El mundo del cine está de luto. Diana Rigg, actriz famosa por su papel de Emma Peele en Los Vengadores, Teresa Di Vicenzo en la icónica película de James Bond 007 y en Juego de Tronos, murió a los 82 años. Diana muerto pacíficamente esta mañana, estaba con su familia, que pide privacidad en este tiempo difícil, así lo informó su representante. Diana había nacido en Doncaster, Inglaterra. Cuando tenía dos años, su familia se mudó a Yodpur, en la India, donde su padre, un ingeniero, se convirtió en administrador del ferrocarril estatal. La actriz siempre se desempeñó en el teatro, pero pasó a la televisión con Los Vengadores. Luego vendría el papel de la condesa Teresa Di Vicenzo, esposa del también espía James Bond, a quien por entonces daba vida a George Lassenby. Sus interpretaciones más recientes destacan la de Olena Tyrell en Juego de Tronos, en la que apareció durante 18 capítulos. La última etapa de su vida la ha pasado sumergida en libros y practicando pesca lejos de los focos, hasta su fallecimiento este jueves en su casa. Caroline Store, una marca que refleja la elegancia, vanguardia y exclusividad para la mujer moderna y multifacética. Nuestras prendas importadas y nacionales cuentan con diseños exclusivos de alta calidad. ¡Ya abrimos! Contamos con todos los protocolos dispuestos por el gobierno. Visítanos en nuestras boutiques de Lima y provincias y ahora también puedes comprar de forma segura desde nuestra web www.carolinastore.com.p y lo recibirás en la comodidad de tu casa. ¡Gracias! 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 Gracias.